Así es, la lujuria y la maldad han vuelto en forma de concierto. 1. Este live fue un concierto que se trató como orquesta en vivo. 2. Llevó por nombre Wild Screen Baroque. 3. Dado que el mismo nombre del cierto número se enfocaron solo en las canciones de la película. 4. Tuvieron el mismo concepto que hace unos años con Starry Concert, solo que hubo coreografías como tal en aquel entonces, ahora no, y también decir que Teru Ikuta no estuvo, me parece que por COVID. 5. Se presenta a la orquesta, las seiyus hasta adelante, y sin decir más, empieza con la canción OST de la película. Por fin empiezan a hablar, la líder Momoyo Koyama empieza la presentación, hora del show, apagan las luces, suena la orquesta y el show comienza. La producción musical es una puta locura. ¿Cómo trabaja Pony Canyon musicalmente? Mientras detrás vemos escenas de todas cuando van a hablar con la directora de lo que quieren hacer, como cuando Karen y Hikari se conocieron, incluso replican Ringtone. Entra el tema. Así es, Wild Screen Baroque. Mueka Koizumi a cantar. Mientras detrás vemos como el plátano asesino se las está metiendo a todas. Es una puta locura el live. Mueka de ese concierto Starry Concert a este es un cambio y una mejoría brutal. Sigan los OSTs. Lo que faltaba. ¡Puta madre, güey! Encienden las luces, entran las 8 y entra Butai, Shoujo, Kokoroe, Makuai. Como no está Teru Ikuta, Maho Tomita y Aibaina acompañan a Yasaito. Lo de Momoyo es increíble, como se mete en ser Karen y clava la voz a la perfección. Vuelven los OSTs, turno del primer rebue. Así es, la enana contra la peli azul. En este caso, la enana sale sola, pues Teru Ikuta no está. Así que su voz será grabada. Una Yasaito en su jugo. Para llenar el espacio de Teru Ikuta, tenía que dar un número perfecto. Y sí, lo odió. Incluso el cómo microfonea. Lo que ha mejorado la enana no tiene nombre. Clava todo a Yasa, no falla. Y sin parar mucho, vamos con la loca. Así es, la bebé de Aibaina, güey. Haruki Watemi Mori Suzuko a hacerme de Alkatsu su... No recuerdo el nombre ahora. Hasta ahora a las 8 dando un show que rosa a la perfección. Que la toca, como hay vaina, toca senos enormes. Y digo casi porque a Kimi Mori la cagó. Y se dio cuenta en cuanto lo hizo. Un chasquido tan cerca del micrófono que se escucha. Entre el momento locura. Ese es donde Haru se mete en el papel viendo como Moekal es infiel con otras. ¿Ve esa mirada, güey? Si esa mirada no es de pinche plátano con quien me trataste de ser infiel hoy antes de que te mate mientras duermes, no sé de qué hacer. La producción musical es perfecta. Es una maldita locura la producción musical y la del video. Vuelve Mi Mori Suzuko a terminar la canción. Así terminan y pasan al rebue más doloroso de ver. El rebue de cacería. Ahora sí a la verga. Entra Moeka mamándose, mostrando que anda en su mejor nivel como cantante. Esa tohinata que no vive su mejor momento clavó como pudo eso último. Así llegando al momento de despedida. Todo del duelo lésbico. Así es. Ese que hemos estado esperando desde que Aibaina se la cacheteó en otra obra. La revancha. Ese que arreglará los problemas amorosos que han estado viviendo. Aibaina y Majotomita a cantar. Majotomita está en su salsa. Este tipo de música para su tipo de voz teatral es perfecta. Aibaina está usando otro estilo de canto y técnica para clavar todo. Es increíble como la mirada de Majotomita cambia siendo maya. Majotomita a nivel teatral está 17 escalones arriba del resto. Ve cómo interpreta. Y por si era poco, Majotomita muestra de nuevo que es un monstruo. Impone con su voz. Así no iba en la grabación, pero la cambia y la clava de forma mucho más imponente. Es una locura la concentración y el dominio del escenario que tiene Majotomita. Es la única de las ocho que modificó y propuso algo distinto. El nudo de la historia llega al final. Aibaina es la única que solo usó un inir. La conexión de ambas se puede tocar. De nuevo Majotomita cambia una parte haciéndola a contratempo. Es una maldita locura la conexión de entre estas dos. Es obvio, es obvio. Aquí solo hay lujuria lesbica. Saigo Serifu entra y entra Momoyo. Estamos llegando al final. Apagan las luces y entran todas. Así terminando después de más de hora y media de show. Vuelven a hablar. Rebo Starlight seguirá hasta 2023. Todas hablan. Rebo Starlight seguirá hasta 2023. Todas hablan. Primero la enana Yasaito que es la primera de hablar sobre Teru Ikuta. Parece que está muy afectada usando el botón de Teru Ikuta. Incluso se le nota que quiere llorar. ¡Turno de ahí va Aina! Mueka Koizumi. Haruki Wata. Satohinata. Mahotomita Mimori Suzuko Momo Yokoyama El padre de Momoyo, creo, no estoy seguro, o sea que es el suegro de Aibaina La última canción, Hoshino Dialogue Momoyo Koyama sosteniendo todo el tiempo el botón de Teruikuta Aplausos para la orquesta y tenemos, así es, un minuto de aplausos a este show perfecto Parece que está lloviendo incluso, güey Así se despiden con el concierto más perfecto que pudieron haber dado Güey, qué decir, güey, es perfecto, casi perfecto, güey, o sea Solo el error de Mimori Suzuko fue el único que mancha así todo, güey, o sea Para ser perfecto tendría que no haber ni un solo error, güey, así ni nada, güey Y el único rol lo tuvo Mimori Suzuko, güey, con su experiencia me sorprende, güey, que se la hayan pasado O sea, porque es un momento de desconcentración eso, o sea, es No estás pensando y haces un chasquido tan cerca del micrófono que se te va que lo va a escuchar Y sí lo captó, se capta el micrófono, el chasquido Qué decir, es perfecto, güey, se nota que es perfecto, o sea, primero se nota mucho la disciplina de todas al cantar, güey Se nota que sí se lo tomaron con una seriedad muy grande Que lo tomaron con una responsabilidad que es de verdad aplaudible Porque es una responsabilidad muy grande, ya hablaré de todas una por una Pero es una responsabilidad muy grande, güey, cantar con una orquesta, güey De una manera como lo hicieron hoy, se nota que se lo tomaron con una responsabilidad enorme Y eso es aplaudible También es muy disciplinado el cómo cantan todas Cómo no falla ninguna nota También la producción musical es una puta joya, güey Esto es muy distinto al live de Amy, güey, porque en el live de Amy lo que vi Lo que alcancé a ver es que el live de Amy lo que hicieron es que sacaron la salida de la voz Y la salida de los instrumentos aparte Y lo produjeron al video como si fuera un disco O sea, arreglaron la voz de Amy, güey, o sea, la limpiaron como así su puta madre la limpiaron, güey Y eso hizo, güey, que sonara como si fuera un disco y que fuera perfecta O sea, sobreprodujeron el concierto de Amy, güey Y en este caso, y en el live de Starry de Serd hicieron algo similar, pero no tanto No lo limpian tanto En este caso, güey, la producción se nota que es en vivo, güey O sea, toda la producción y toda la maquinaria que se hizo, se hizo en vivo, güey Entonces, el maquinista de esto es muy bueno, cabrón O sea, porque no solamente estás manejando las ganancias tanto de las orquestas como de las cantantes, güey Sino también del público, güey, es increíble, güey, cómo mete Giver cuando tiene que meterlo Cómo lo quita, güey, cómo, este, deja el eco cuando tiene que meterlo Cuando Haruki Watte está haciendo en su momento locura Este, mete un eco, güey, para que se escuche Ese eco, güey, y empieza a doblarla, güey Hay momentos donde incluso mete un doblete a la voz, güey O sea, hace que la voz suene en dos canales distintos a la vez O sea, la producción musical es una puta locura, güey Es muy buena la producción musical El maquinista de esto es un puto genio, güey Es una producción perfecta, güey ¿Qué decir de la orquesta? Es perfecto, güey Es perfecto, güey Y las cantantes, una por una, güey Primero, Wild Screen Barrock es muy buena, güey Algo que había notado, que ya diré después Pero se parece mucho, Wild Screen Barrock Al tema de Hoshimi y Yuna contra Nana Daiba, güey Y es muy similar en el ritmo Es buena, pero en el caso de Ayazaito A la hora de cantar Se nota que se lo tomó con una seriedad muy cabrona, güey Ese nivel de concentración que tuvo ese día Y cómo se lo tomó, se nota que sí lo hizo Que sí cubrió, que sí pensó mucho en cubrir el espacio que Terukuta dejó En que el escenario no se la comiera Hace mucho vengo pensando y lo dije en Facebook Creo que Ayazaito es mentalmente la mejor de Hibiki Mentalmente, como lo dije No tiene las cualidades de otras personas No es alta, no tiene tan buen cuerpo No es tan buena cantante Pero mentalmente es muy lista y es muy madura, güey Y creo que en este concierto se refleja, güey Por cómo ataca la canción Cómo microfonea Cómo dice, güey, pues este Está sola, güey Tiene que cubrir el espacio de Terukuta, güey Hace el show perfecto, güey Y se nota que a ella sí le afectó Que no estuviera Terukuta, güey Porque Ayazaito es de las personas que menos llora, güey De hecho, con Popping Party En aquel concierto donde Lloraron todas por like, the like Ayazaito fue la única que no lloró Ayazaito es alguien que tenía Ciertos rasgos de inmadurez en ese aspecto Porque hay gente que cree que no llorar es signo de madurez Y en este caso Ayazaito muestra madurez, güey Al sentirse... Al dar... Al dar ver cómo... Cómo le afecta esto Pero también aguantárselo Es un símbolo de madurez No el tema de esconderlo a través de bromas Sino a través del... De sí estoy... Acá estoy sufriéndola Pero pues aquí estoy, ¿sabes? Cómo lo afronta Ayazaito me parece muy bueno Sublime, güey Es una maravilla cómo lo quiso afrontar Y hay que aplaudirlo totalmente Porque fue la única que se presentó sola Entonces hay que aplaudirle totalmente a Ayazaito Por cómo atacó la canción Luego la canción de Mimori Suzuko y Haruki Iwata Qué decir, Mimori Suzuko la cagó Pero nada más es eso O sea, no fue como que cantara mal Creo que sí Un momento de desconcentración Donde sí le pasa a juego contra Porque se da cuenta tarde Haruki Iwata hizo lo que pudo para interpretar Tanto como cuando entra en el momento locura La mirada de locura y la cara de... Y cuando están terminando Las caras que hace Cuando Mimori Suzuko se está yendo En esta canción hay algo que no me gustó Creo que es el único pero que le pondría al concierto Es que hay muchos silencios Silencios y son largos, güey O sea, porque no están haciendo los diálogos Entonces, ¿qué hacen, güey? Que estos silencios se sienten incómodos Entonces, de repente está el silencio Y se oye un tosido de lado No, un tosido de fondo, güey Y esta canción sí se nota mucho Porque hay muchos silencios Pero Haruki perfecta Haruki perfecta Luego fue Nana Daiba contra Hoshimi Güey, Sato Hinata ya me está preocupando, güey Y siente que se está retrasando a todas, güey O sea, allá Saito mejoró una enormidad Pero Sato Hinata se siente que no está mejor O sea, que no ha mejorado desde el Starry Concert, güey Hay partes donde se nota que sufrió en llegar a la nota Y que sí le alcanza Pero es que es el máximo punto que pudo tocar Y Mueka Koizumi te trapea la cara, güey Con skills, ¿sabes? O sea, te trapea la cara con lo que puede hacer Con esos tonos largos, tonos altos O sea, Mueka Koizumi hace en el concierto De... ¿Cuál fue? Creo que Tegrout Dije, creo que Mueka Koizumi actualmente es la mejor cantante Actualmente la mejor cantante De Herbo Starlight Y creo que aquí se nota, güey Está en un momento muy cabrón Yo la verdad es que por el tipo de voz que tiene Yo dije, se le va a salir algún gallo, güey Y no, la clavó toda, güey Y de hecho, hace rato venía de mi trabajo Y venía escuchando la canción justo en la de estudio Y es idéntica como la cantó, cabrón Y es como de no mames O sea, hubo un momento, la verdad, en todo el concierto Donde yo sí dije, están haciendo playback, cabrón Porque es perfecto, güey Es perfecto Y luego te das cuenta del chasquido de mi Mori Suzuko Y dices, no hay manada de que esto sea playback Sato Hinata se siente retrasada al resto Yo creo que por eso se puso a hacer ejercicio incluso, güey Porque ya no toques A lo mejor ella misma se siente inferior ahora, güey Por eso mismo Y es que sí, o sea No ha hecho nada O sea, estuvo en Love Live Un personaje que ni siquiera es principal Y D4DJ, que es un proyecto que se está yendo a la mierda Y robó Starlight, otra chica que tampoco es principal O sea, se está trazando a Sato Hinata Se está quedando ahí, güey Y creo que ella misma ya lo notó Y por eso se puso a hacer ejercicio Se puso a hacer dietas o algo Y por eso lo está publicando últimamente, güey Como que a lo mejor ella misma Siempre lo he dicho, lo dije apenas Creo que Sato Hinata es muy lista Y entiende perfectamente su lugar Y creo que ella misma entendió ese lugar Entendió que se estaba quedando atrás Y dijo, pues tengo que hacer algo, güey O sea, tú ves actualmente el cuerpo de Aibaina Estaba viendo el stream de Kemono Friends, güey Y hay un momento donde Aibaina se para y da vuelta Dije, verga, qué cuerpo trae Aibaina A la madre, güey O sea, no le pide nada a cualquier modelo gravure, cabrón O sea, para cenarte modelos gravure tienes que ser una modelo Tienes que tener el cuerpo No mames, el cuerpo que tiene Aibaina, güey Actualmente, güey Y estaba viendo así una generalidad Y todas, cabrón, se ve que están haciendo sus papeles Ejercitándose, entrenando y todo Y Sato Hinata se siente que se está quedando atrás, güey Y sí se sintió en este concierto Que se quedó un poquito atrás A lo mejor no, porque no vimos a Teri Kuta Pero Teri Kuta sí está haciendo lo suyo Sí se siente que Aya Seito se está quedando muy atrás, güey Tienen que hacer algo con... Perdón, Sato Hinata se está quedando atrás Me está empezando a preocupar, güey Porque ahora viene a D4DJ Y ese pinche proyecto va a durar otros cinco años Aunque sea en la mierda, güey Aunque sea en la puta mierda Pero va a durar cinco años Y ahí se va a quedar Sato Hinata ¿De qué vas a vivir de personajes de fondo? O sea, tienes que... Creo que Sato Hinata sí está en un problema, güey Tienen que empezar a pensar en el futuro de la carrera de Sato Hinata Porque es muy joven Digo, es mayor que yo, pero es muy joven, ¿no? Sí me empieza a preocupar ya Sato Hinata Porque a diferencia de Risa Tsumugi y Sato Hinata No me caga Risa Tsumugi sí no la soporta Sí tiene que empezar a pensar, güey ¿Qué onda? Sí ya empiezo a notar un retraso de su... Un retraso en ella que no tiene las otras Luego ahí va Ine Mahotomita Mahotomita se lleva la noche Es una puta barbaridad, güey Lo que interpreta, güey O sea, todos sabemos cómo es Sato Todos sabemos cómo es Mahotomita Todos sabemos, güey Es un niño en cuerpo de un adulto, güey Es un niño en cuerpo de un adulto Que tiene sexo con una lucha Pero es un niño en un cuerpo de un adulto, güey Y cuando la ves en ese live La mirada le cambia Las manos interpretan El cuerpo interpreta, güey Ella misma, Mahotomita Te vende la canción de una manera muy distinta Lo que... O sea, la conexión que en esa canción tiene Con No Hay Vaina es brutal Es muy buena, güey Se nota que... Que esa canción significó para ambas, güey Pero... Esa canción lo que hace Mahotomita Porque ni siquiera es una obra de teatro, güey Es una representación nada más Estás cantando y es una canción Y estás cantando con orquesta Pero lo que interpreta Mahotomita Y cómo se mete en el personaje Y cómo le... La mirada le cambia, güey O sea, detallitos tan simples Como que Mahotomita te levanta la barbilla Porque en psicología En el lenguaje corporal La mayoría de las personas Cuando quieren hacer sentir a las personas inferiores Levantan la barbilla Porque es como que te estoy viendo hacia abajo Eso es un signo de arrogancia, güey Y el personaje de Tendo Maya es arrogante Entonces esos detallitos que tiene Mahotomita, güey Te habla de lo mucho que conoce el personaje De lo mucho que entiende el escenario Y del manejo que tiene O sea, a nivel histriónico, güey A nivel actoral y a nivel interpretación Se las come a todas, güey Moiha Koizumi es mejor cantante, güey Pero... Pero a nivel dominio Mahotomita es un puto monstruo, güey Nadie interpretó como ella Ella propuso una idea distinta De su propia canción Hizo notas distintas de su propia canción Que las clavó distintas Impuso mucho más Hay una parte donde yo Donde pasan en esta parte Súbete, súbete Ella hace Súbete, súbete O sea Ella retrasa Retrasa la palabra La arrastra Para que quede en el compás entero Arrastra la métrica de la palabra Para que quepa, güey Le estoy sincero, güey Esa madre, güey Esa madre Yo, este Cuando cantaba esa canción En mi cabeza Por lo mucho que me gusta la canción Porque Creo que es de las primeras canciones En japonés Que me la he aprendido De tanto que la he escuchado Y esa Yo hago exactamente lo mismo, güey Tiendo a arrastrar El segundo Súbete Para acomodarla mejor, güey Y es algo muy de baladista De los años No sé Dos mil Noventas Algo así Es muy de baladista, güey Se nota que Majo Tomita Tiene un control Y una experiencia Del escenario Que dices No mames Lo hace ver tan fácil Que dices No mames Lo hace ver tan pinche fácil, güey Que si dices, güey Hay que hacer la anti-opin A esta, cabrón No es normal, güey No es normal, cabrón O sea Detallitos Como el simple hecho De levantarte la barbilla Para verte hacia abajo Porque tendomayas así Y dices, verga, güey Hay que darle Hay que hacerle un pinche anti-opin A esta, güey No es normal, güey No es normal Lo buena que es, güey Y Saigo Serifu Pues es este Buena canción O sea No es tampoco una canción Es que tiene sus partes espectaculares Y no Saigo Serifu Y A mí me gusta Pero Después de lo que te hizo Majo Tomita Y de lo que te hizo Moe Kako Koizumi Pues sí es como difícil Está cantada perfecta O sea O sea No tiene errores Está muy bien cantada Pero pues después de lo de Majo Tomita Y lo de Moe Kakoizumi Si te sientes como de verga Ya pasó lo mejor O sea Ya no me la puedes vender como lo mejor, güey Nada Es un concierto muy, muy perfecto Es este Escandaloso Lo perfecto que es, güey Salvo lo de Majo Salvo lo de Mimori Suzuko, güey Por eso es que no es perfecto a lo mejor, güey Porque pues la perfección es directo O sea, es todo, güey Sin errores Sin perfecto Todo perfecto Que la propia producción musical Acompaña a los acantantes Que a lo mejor las cantantes Tienen errores al cantar en vivo Y se escuchan Pero que la misma producción Este Es tan buena, güey Que ni siquiera te hace pensar en ellos, güey O sea Como show, güey Como show Vale cada puto centavo del boleto Que se haya pagado por eso Es brutal, güey Es brutal, güey Es este Hasta el momento El live perfecto Que se han hecho O sea La obra anterior La obra de Tegrado Es la mejor obra que han hecho Y este es el mejor live que han hecho Así de simple, güey No hay No hay vuelta de hoja Es bueno saber Que ahí va a haber El Robo Starlight Obra O Perdón Este Concierto para el 2023 Ojalá se retome la idea De hacer Starry Sessions Ya lo dudo Pero si se retoma Ojalá A lo mejor se hace un Starry Sessions 2, güey O sea A lo mejor se plantea otra vez Y es otra vez Van a hacer Un draft Y a ver qué canciones quieren Y Starry Sessions 2 Y órale, ¿no? Ojalá se retome No, es una puta locura Qué bueno, güey Qué bueno que Valió la pena esperar Para que saliera Valió la pena Valió la pena Cada maldito segundo Diría, ¿no? Es una puta locura, güey Todas interpretaron Como todas cantaron Se metieron en personaje Mahotomita se lleva la noche Mueka Koisumi detrás de ella Ahí va Ahí va Aina por primera vez Y es tan perfecto Que ahí va Aina No tuvo problemas Con los inirs, güey De hecho, a lo mejor Probablemente por eso Porque se puso solamente El derecho Es raro, güey Que una cantante Solo se ponga un inir Pero ahí va Aina lo hizo Este Es tan perfecta la producción Que ahí va Aina No se quitó nunca el inir, güey Siempre tiene problemas Con los inirs Y ahora no Así de buena es la producción, güey No mames Y como siempre Si te ha gustado el video Dale like Suscribirte Para más videos Yo soy Arequimel Largo ahora mismo Y ahora mismo Y ahora mismo Gracias por ver el video.